hola la gente soy lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay estamos aquí en minecraft vamos a jugar a empezar con la serie de survival y bueno vamos a ver qué tal como nos va en esta serie y tenía ganas de empezar acá está el cofre vamos a empezar a ver que nos da aquí hay varias cositas no nos viene mal para empezar vamos a sacar esto tenemos con tantas horchitas y bueno vamos a ver qué tal como nos va sacamos acá bueno dios mío que soy medio mal bien vamos a irnos por aquí bien aquí tenemos esto la vamos a tener que matar perdón la tengo que matar por hacernos la un zombie donde donde un zombie para allá estoy escuchando zombies donde abajo habrá una cueva abajo pero hija que te morís macho bien vamos a ir peor con esto porque sinceramente con un bloque de madera te pego hija pero hija que traes para acá bien a ver ya tenemos tres bien le hacemos logro el inventario y bueno vamos a ver debemos esto hacemos esto y una mesa de crafteo bien estamos a poner aquí esto aquí bien tendremos que ir a picar y a pasar la primera noche comida tenemos o sea no es una más porque bueno nos da comida un poco de lana que nunca viene mal bien a ver tenemos nieve vamos a ir por la nieve a ver que nos encontramos por la nieve creo que hay incluso si no mal no dije creo que no lo dice no dije está en la versión 1.9 y según en esta versión hay conejos bien va cargando de a poquito carga hijo bien tenemos conejos que más tenemos tenemos un árbol habré que encontrar como una tipo cueva o podría hacer una podría ser aquí para pasar la noche aunque sea ahora se ve que aquí no esté frío aquí y eso que estamos más arriba porque hay igloos hay varias cositas que están buenas va a ser nomás madera que no siempre nos va a venir bien así que bien vamos a ver qué tal que nos va bien llegamos de esta capaz que empiece a acabar ya veremos bien lo que hacemos lo que más y otro más bueno ahora creo que tenemos tenemos bastante bien vamos a quedar por el lado de la nieve comida tenemos de sobra creo yo podemos cocinar tendría que conseguir piedra para hacer un horno vamos a hacer por aquí ahora ahí tenemos piedra así que vamos a ir para allá espero que haya carbón si hay carbón zafamos porque no va a venir bien el carbón en donde era por aquí estoy abajo creo que sí estoy aquí estoy aquí al lado bien a ver hijo bien a ver picamos sacamos de sobra bien tenemos piedra si encontramos carbón estaríamos de 10 aunque tenemos 4 torchitas que no nos viene nada mal vamos picando y si vamos a encontrar a iron mejor todavía vamos a ir bajando bien acá ya hay que es esto andesina o no sé cómo se le diga aquí estoy viendo tierra a ver no se pongo la antorcha el pico ya está en la última parece que ya vamos a salir para el otro lado porque ya veo tierra porque posiblemente baje un poco entonces bien ahí se nos fue el pico si ya ha bajado bastante bueno tenemos piedra madera bien vamos a irnos la antorcha vamos a afuera aquí tenemos carbón ok ehm tenemos el crafteo no lo había visto lo pasé al lado y no lo había visto ehm bien ponemos esto por aquí esto por aquí palos esto lo ponemos acá esto ahí hijo y hacemos y hacemos un pico tenemos casi una stack de piedras bien a ver picamos esto nos va a ir bien bueno uno de carbón será un poquito más vamos bien ahora que tenemos más carbón bien si hay más es worse no en este momento creo que por acá nos podremos ir quedando vamos a mostrar si será afuera estoy donde se hay carbón porque no veo carbón que me haría falta no sé cómo está afuera desde hace noche o sea no todavía no a ver por aquí no se ve carbón no bien vamos a saltar aquí saltamos aquí bueno nos volvemos a ver vamos a hacer vuelvo aquí ya que pinta que es centrada tengo la mesa de craft allá arriba me la acabo de olvidar bueno carbón un poquito a ver botemos esta piedra rara que no sé ni cómo se llama sinceramente bueno acá hay más piedra así que vamos a poner otra brochita y seguimos picando vamos a bajar un poco quiero carbón loco un poquito de carbón nada más se ve que no hay carbón así que vamos a salir dame la torcha solo tenemos cuatro a ver a ver a ver a ver un pollo podemos ir para que lado vamos a comer una manzana de buena manzana bien regeneramos eso podemos intentar ir por ahí hay carbón mira justo en el frente tenemos un poquito de carbón bueno si no se ve carga todo se estará cargando el mundo supongo lo dejé un ratito esperando que cargue pero bueno no se ve que no quiero bueno uno de carbón o sea no hay carbón hay escasez de carbón aquí que pasa bien más carbón por ahí no se ve que haya no venimos de allí 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 no puede haber ahí abajo no lo había visto podemos meternos ahí vamos por ahí a ver si aquí encontramos algo matamos a este calamar y se lo matamos bien y ya me acabo de caer sin pico de nuevo no pues no hay nada podemos ir a buscar la mesa de crafteo que la tenemos aquí arriba que dentro de poco supongo que se va a hacer de noche donde la tenemos aquí arriba bueno creo que era por aquí creo que era por aquí la tenía o no allá creo que era por allí no veo hueco y se está haciendo de noche bien a ver si se está poniendo el sol bien 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 parece que vamos a ir abajo porque no quiero que sea de noche que me maten de momento y vamos a seguir picando madera el momento tenemos pero vamos a llevar un poco más por las dudas para pasar la noche un poco de carbón tenemos última vez un poco de carbón vegetal y vamos a ir a la cueva de abajo lo vamos a ir a hacer donde está rodeado con agua vamos a ir a la noche rápido 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 voy a ir más un último bien vamos para abajo voy a ir a golpearnos fuerte aquí antorcha y vamos a sellar aquí un momento para que no tener inoportunas visitas Dios mío ahí bien picamos voy a hacer el último pique no bien vamos a esto aquí esto aquí esto aquí eso ahí bien me está molestando la visual eso ahí está y eso también bien listo a ver ahora vamos a tener que hacer otro mes de craftseo porque no tengo nada mes de craftseo tenemos un cofre ahí así que nos va a venir y vamos a agrandar un poco aquí lo que nos queda de pico y ahí fue el pico bien mes de craftseo alguno lo ponemos ahí va a ir la mes de craftseo ya que estás ahí te querés poner ahí te vas a poner ahí bien ponemos palos adokin un pico otro logro bien le damos un stack de piedra vamos a ir picando y de aquí yo creo que baja aria un poco como para ver que hay para abajo sinceramente no no sé si encontramos iron triunfada muy grande aunque de momento no hay bien vamos a poner un horno que me haga re re frío loco en serio ¿verdad? Dios mío vamos a ver esto aquí esto aquí y esto aquí y esto aquí bien tenemos un horno rijo bien ponemos el horno vamos a cocinar vamos a poner la mitad de esto 10 y vamos a poner cocinar esto bien ahí se metió el agua vamos a ir a la mar ahí calomares de momento he dicho no se ven bien y vamos a hacer un par de antorchas porque sinceramente no me gusta quedarme sin antorchas son bastante importantes y vamos a poner aquí y a seguir picando a ver si encontramos algo porque estaríamos encontrando como una mina o algo parecido una caverna una cueva algo voy a tratar de encontrar unos materiales que de momento no estaríamos encontrando nada bien como que ya estará uno bien voy a hacer rapidísimo comemos bien que se hacen rapidísimo bien seguimos bajando un antorchito por aquí pico seguimos tenemos un pescado que es esto salmón crudo vamos a poner a cocinar vamos a poner a cocinar salmón como es esto aquí tenemos 6 chuletas salmón crudo bastante bien bueno vamos a seguir picando vamos a ir normal hasta encontrar algo a ver quiero encontrar una mina estaría nada mal se convertirme en una espada de iron y poder salir un poquito armadura de iron no vendría nada mal creo yo pero de momento solo hay piedra a ver como está afuera todavía debe ser de noche seguro si bastante noche bueno yo sigo bajando todo el sal tenemos ahí comida haciéndose a ver aquí este momento va a ser hay tierra no no esa piedra es rara no me acuerdo el nombre antorcha seguimos bien bueno vamos a ver piedra eso es bueno o carbón o sea lo que sea que nos venga bien no nos vendría mal piedra pero voy a tener que tirar para arriba eso seguro a ver ya no se ve mucho voy a poner una tarjeta aquí bien eeeh bueno se me está por favor ver el pico así que lo hemos picado bastante ya tiene como 5 o 6 stacks de piedra ya lo voy a docking es que quiero también encontrar a ver si hay iron o antara que se va de día y bueno vamos a subir porque ya no tengo pico todo lo que he bajado no se encuentro bloques ya habré bajado 20 creo que va a andar por ahí el salmón ya está cocinado tenemos un zombie cerca es de día o lo tengo arriba o no se donde o aquí al lado sinceramente no se eeeh bueno le vamos a bajar aquí este este lo vamos a dejar por aquí y vamos a sacar otro y vamos a hacer una espada por las dudas x motivo no se si lo tendría te va a hacer zombie a ver no bien esto me está molestando aquí ahí estamos bien estoy bajando esto también bueno pero lo he hecho medio mal no importa no se bueno bueno todo hay para picar pero bueno a ver antorcha seguimos picando a ver si encontramos algo iron un poquito una cueva una caverna lava algo quiero encontrar algo basta picar piedras ya me canse voy a seguir recto a ver antes de que no me vaya a entrar agua creo que estaríamos bastante bien oh no no iron bien worth bien tenemos iron bastante bien diría yo manejo cuantos lingotes creo que 4 a ver tenemos 6 10 voy a seguir picando como viene cuando tenemos iron eso es bueno vamos a seguir picando por aquí pensé que era un momento pero bueno brillaba mucho lo que hayan medio amarillito bien bueno a ver aquí no hay nada de momento vamos a picar por aquí a ver si cuando sale un poquito más no vendría mal voy a aguantar que sea de día no sé a qué profundidad estoy tampoco pero yo creo que más o menos unos 20 bloques que se ha bajado mínimo seguro porque me da alergia de momento no sé mejor a ver vamos a subir a poner que si no los lingotes y ahí vemos que hacemos con los lingotes y ya es de día si se está mereciendo ok voy a llevar las antorchas pero antes vamos a poner a cocinar el iron una vez que lo tengamos cocinado eeeh ya ves esa música da un poquito de mal rollo eeeh vamos a buscar las antorchas rápido subimos y bueno y nos vamos que da mal rollo asi el juego si con la música esa y de fondo si da mal rollo me da una antorcha aqui me da una antorcha aqui y aqui otra y aqui otra bien vamos rápido subimos nos llaman las antorchas porque si de momento si no encuentro carbon para otra noche nos van a venir bien si a ver tomamos usamos esto y esto bien me quedo una alli no que se quede ahi eeeh vamos a tapar aqui listo nadie vio nada bien ya es de día sacamos esto voy a resacar la antorcha pero bueno vamos a esto aqui para que normal este el agua dios mio dios mio bueno bien ahi ya creo que veo no es piedra tenemos un escaleto en el frente ojo con eso bien se ha cocinado esto bien tenemos oro bastantes cositas eh vamos a hacer eh que me alcanzo los pantalones 5 me alcanzo por los pantalones para un casco o botas vamos a hacernos unos botas pechera no me alcance faltaria un lingot dos lingotes mas vamos a hacernos una espada de iron mejor vamos para aguantar un poco y unas botas yo diria si y unas botas entonces con esto basicamente nos ponemos esto y tenemos la espada de iron aqui en el 1 conmigo nos vamos a poner las chuletas esto tenemos acuetinta bien eh esto aqui y esto aqui esto aqui eh bloques por las dudas creo que estaríamos bueno vamos a llevarnos esto que ya nos vamos a llevar pico bueno tenemos un pedale de armadura ojo que allá había un esqueleto y bueno a ver para donde podemos ir vamos a poner la nieve ya vamos vamos a poner la nieve a ver vamos con la espada para las dudas no queremos encontrarnos nada raro allá se esta quemando zombies vamos a subir por aqui a ver si encontramos los benditos iglus esos que hay aqui tenemos una fiesta de zombies creepers ahi yo creo que hay una cueva o intento asemejarse a una cueva tenemos arañas se estan quemando los zombies eh vamos a matar así nos da la comida uuuh que me quema loco el agua ay no tengo agua uff dios mio que maria la araña en tiara no nos debería de pegar por eso lo he hecho que es de día que pasa de nosotros bien aqui creo que es como un intento de cueva tenemos un creeper ahi no es agua congelada no es mucho dios mio que me meta ehm no no hay nada ehm no nada bueno se que la araña esta por ahi vamos a ver si lo que yo ojo que habia un creeper ahi araña esqueleto lo veo si lo veo dios corre moremos vamos 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 no quiero tengo mala experiencia con los esqueletos me han matado varias veces vamonos eh a ver vamos a sacar un poco mas de madera creo que tengo bastante pero bueno vamos a enseñarnos un poquito bueno y ya la próxima es si nos haremos cama eh bien vamos a ir para aquel lado la espada de iron que ahora no se cubre con el otro click que se que pasa con huevos dios genial ehm pollos mas huevos bien zombies que se queman te vas a morir quemado hijo plomas y nos vamos corriendo a ver a ver a ver ahi estoy viendo algo eh ovejas eh acá hay una cueva miren justo bueno no no es una cueva ay dios mio no eso aquí tenemos una cueva dicho se paso a ver torchemos un poco uff un día bueno cueva que llega hasta aquí nomas a ver y no se ve nada a la vista pues no comemos chuleta cordero nos regenamos vida yo ya pensé que iba a haber algo pero no vamos por arriba pensaba que no iba a ser una cueva de 10 pues no tenemos ovejas ehm aquí hay otra entrada mira es justo y lo que no estaría encontrando a ver es que llega hasta aquí nada mas eh no eh ahí hay otra creo podría ser a ver tenemos ehm no nada importante ovejas hecha la carne el cordero que me dan no esta nada mal sinceramente uff a los dos les peo ay bien eh a ver tenemos más nieve al frente eh a ver podremos ir por aquí una isla y vamos a ir por el hielo que vamos a patinar un poco pero bueno arena uff calabazas 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 estoy usando la espada para picar pero bueno tenemos a ver por allí ah que tengo todo lleno ok esto lo vamos a tirar y saco de tinta palos esto también lo vamos a tirar porque no lo quiero eh esto es eh esto es vamos a hacer así vamos a ir hay chica de alimentaria y el escaleto cerca esto es malo un conejo a ver si lo podemos matar eh no se que que tal hijo bien venga voy a decir me he comido eh y cuero eh a ver que tenemos cierro no lo quiero eh eh ahorita esto lo vamos a tirar un demasiado eh esto lo vamos a unificar aquí eh esto lo vamos a tirar porque no lo queremos eso tampoco tenemos la lana bien justo lo queremos bien a ver que mas encontramos eh una planta que la quiero no se eh también vamos a encontrar los iglucesos que digo que hay en esta versión eh me parece que no vamos a ir pasando a ir tirando a dar vueltas eh a caminar creo que no iría a ver mucho eh tenemos árboles eh de madre de recursos vamos bastante bien creo yo tenemos bastante comida ya tenemos para hacernos una cama eh osea de recursos creo que vamos bien a ver aquí uff aquí esto me gusta uff pues si me gusta me gusta carbon pues de 10 uff mira todo el carbon que tenemos aquí de 10 excelente genial uff mira el pedazo de cueva que encontramos wars de 10 hay zombies donde no me vayamos a caer por favor eh la liamos par de aquí ok bien vamos a picar carbon iron no te voy a negarme ese zombie me trae el rollo ah sigue por aquí a ver tenemos iron ahí bueno esto llega hasta aquí ay dios mio y esto parece que no hubiera venido por aquí si bueno tenemos iron aquí vamos a picar vamos a hacer un pico de hierro y con eso vamos a picar un poquito más rápido creo yo uff más iron aquí nice y no hay más creo no bien a ver tenemos aquí carbon tanto que haríamos carbon aquí tenemos para sobra vamos a hacer un par de cofres vamos a ir tirando lo que no nos haga falta y aquí tenemos para explorar un poquito más se va a ir con todo el carbon que podamos subimos de nivel 5 ya bien y seguimos picando uff de 10 encontramos un pedazo de mina ni viene a empezar así que bien bien agarramos esto aquí tenemos más carbon y encima estamos cerca de la superficie vamos a hacer una especie de salida no nos vendría nada mal sinceramente por las dudas tenemos que salir rápido y eso aquí así 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 y así bien bastante bien diría yo eh bien a ver vamos a tratar de ver un poco que tenemos oh hay lava ahí ya estoy viendo un esqueleto creo que será el zombie me da mal rollo no me gusta ahora vamos a ir andorchando es como si me tuviera acá no más eh lo siento como cerca tenemos más iron ahí eh debe estar abajo pero bueno de momento a ver hay dios mío lo tengo aquí al lado me da mal rollo sinceramente eso porque lo escucho muy cerca bueno a ver vamos a establecernos de momento aquí y vamos a cruzar el frente vamos a hacernos andorcha ay dios mío dios mío no hijo no me vas a matar macho me va a matar 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 nooo dios mío y se muere ay dios y si se hace de noche ok ay dios que me pedí un susto macho donde estaba no tengo ni j de idea ay dios mío y si se hace de noche eh perdí todo no lo alcancé a ver eh voy a tener que hacer un hueco y esconderme un hermoso hombre que digamos pero bueno ya me parece que estaba medio complicado ahí me daba mal rollo algo ahí estabamos ahí y ahí y zapay no se ve nada bueno a ver ay dios mío eh me parece que lo voy a terminar por aquí el episodio porque sinceramente para que no vaya más mal no tengo ganas así que bueno gente espero que os haya gustado este primer episodio bueno encontramos varias cosas ahora ni bien dije grabar voy a tratar de ir a encontrar la cueva donde morí y poquito más eh nos queda esperar a ver nos queda esperar bueno en el próximo episodio bueno recorreremos esa mina que ya tenemos iron si lo logro encontrar para hacernos armadores o durar un poquito más porque nos reventó el esqueleto convengamos que perdí tiempo en dos tiros que nos pegó pero bueno eh así es la cosa así que nada gente espero que les haya gustado esta serie que acabo de empezar y que la apoyen si quieran yo lo voy a hacer de todos modos y poquito más gente nos vemos en la próxima chao chao